¿Cómo se pueden demoler las antiguas casas? Por supuesto, podría hacerse retirando los ladrillos uno por uno a mano, pero eso llevaría mucho tiempo y sería muy aburrido. ¡Hola a todos! En esta ocasión, les mostraremos cómo se demuelen los edificios de forma muy eficaz. Por supuesto, no solo queremos presentárselos, queremos mostrarles cómo funcionan. En esta selección de imágenes, verán cómo se vuelan y se derriban los rascacielos, las turbinas eólicas, las centrales eléctricas, los puentes y los estadios. ¡Que empiecen las sorpresas! ¡Comencemos! Los grandes almacenes demolidos en dos ocasiones En el año 1891, Joseph Lodian Hawkson abrió una tienda en Detroit. Aunque su ubicación estaba lejos de los centros comerciales de la época, se arriesgaron y montaron una tienda para el gran público. En el año 1923, se derribó el edificio. Y fue para asegurar un sitio para la nueva tienda Hawkson. De hecho, ya en el año 1923, estaba en marcha la construcción de unos enormes grandes almacenes en esa zona, conocida como el Hawkson Courant desde hacía 12 años. Los grandes almacenes no abrieron hasta el año 1946. ¡Y qué magnífico edificio era! Como los grandes almacenes, fue el más alto del mundo en su momento y el segundo más grande de los Estados Unidos. El edificio tenía 29 plantas y 134 metros de altura. En ese espacio de 200.000 metros cuadrados, había 200 puntos de venta, 705 vestuarios, 76 ascensores, 48 escaleras mecánicas y 99 baños. El número de personas que acudían a las cafeterías y restaurantes de los grandes almacenes ascendía a unas 16.000 personas al día. En Detroit, Hawkson era sinónimo de Navidad y moda. Sin embargo, llegó un momento en que esas glamurosas historias de éxito acaban por agotarse. En el año 1983, los grandes almacenes cesaron su actividad al empobrecerse la vida de las personas con el declive de Detroit y fueron demolidos en el año 1998. 20.000 personas presenciaron la demolición. Habría sido lo correcto. Después de todo, la demolición fue realmente una obra maestra. Por supuesto, las ventanas de los edificios vacíos cercanos estaban rotas y las amplias zonas de Detroit estaban cubiertas por una nube de polvo. Sin embargo, observen esto. Los contratistas de la demolición consiguieron transformar un enorme edificio en un montón de escombros de 18 metros de altura. Hawkson sigue siendo el segundo edificio más alto demolido. Por supuesto, les hablaremos del que batió este récord, pero hablaremos de ello un poco más adelante. Los tres puentes demolidos La demolición de puentes también es muy pintoresca. Nos hemos tentado a presentarles aquí los tres casos juntos. El primer video parece un festival de fuegos artificiales. Se encuentra en la Ruta 281 en Estados Unidos. Este puente de Marble Falls, Texas, fue construido en el año 1936. El puente fue derribado en una serie de 17 explosiones en el año 2013, lo que provocó que la estructura de vigas del puente se desplomara sobre el río Colorado. Ese día, miles de espectadores lo presenciaron. Como pueden verlo, resultó ser un espectáculo digno de ver. En febrero del año 2022, los expertos alemanes utilizaron 120 kilogramos de explosivos para volar el viaducto de Lindsdorf. El objeto de 70 metros de alto y 500 de largo se doblaba como una torre de naipes. Fue el puente más alto demolido en Alemania. El proceso de demolición se estudió cuidadosamente y se llevó a cabo para garantizar que los escombros no dañaran el nuevo puente, inaugurado en diciembre del año 2021. Además, se produjo una demolición explosiva cerca del pueblo de Eureka, Illinois, en el año 2021. Observen de cerca lo cerca que está el puente viejo del puente nuevo. Para garantizar el éxito de la detonación, los técnicos especialistas tuvieron que aplazar la ejecución varias veces debido al mal tiempo. Sin embargo, esto provocó una curiosidad adicional entre los residentes. Incluso el director del proyecto se quejó. Dicho esto, los curiosos impacientes, que no querían perderse del acontecimiento, no dejaban de llamar insistentemente para preguntarse cuándo tendría lugar el dicho acontecimiento. Cuando las tres vigas del puente se desplomaron al río por diversos motivos, fueron recibidas con tremendos aplausos. Si les ha gustado esta explosión, escríbanlo en los comentarios. Récord mundial Minna Plaza es desde hace mucho tiempo un punto de referencia en Abu Dhabi. Cuatro enormes edificios inacabados constituían un rasgo distintivo sobre el telón de fondo del paisaje urbano. El proyecto de construcción, que costó 980 millones de dirhams, unos 265 millones de dólares estadounidenses, pretendía crear una sorpresa arquitectónica. Iba a estar dotado de diversas instalaciones, como una plaza para tomar el sol, una piscina y un spa interior. La construcción comenzó en el año 2007, pero no se completó porque el cliente y el promotor no pudieron llegar a un acuerdo financiero. El 27 de noviembre de 2020, el complejo de edificios Minna Plaza fue demolido en tan solo unos 10 segundos. Se perforaron 18.000 agujeros, se colocaron 3.000 detonadores y se instalaron 915 kilogramos de explosivos. Y entró en el libro Guinness de los Récords como el edificio más alto demolido con explosivos. 165 metros y 3 centímetros. ¡Todo un récord mundial! Otro récord mundial Hemos visto cómo se llevó a cabo la demolición del edificio más alto del mundo. Y ahora les presentaremos la escena de demolición más grande del mundo. El estadio King County Dome, o King Dome para abreviar, era un lugar emblemático de Seattle y fue demolido. Esta instalación se construyó en el año 1976 con un coste de 67 millones de dólares. Desde entonces, ha sido sede de equipos locales de fútbol americano, fútbol, baloncesto y béisbol. Ha albergado partidos de las estrellas de baloncesto, béisbol y fútbol americano, así como conciertos de Led Zeppelin, The Rolling Stones, Madonna, Pink Floyd y Metallica. Sin embargo, cuando el siglo XX llegaba a su fin, llegó el momento de decir adiós al estadio. Los estadios de múltiples usos dejaron de ser satisfactorios para los prestatarios. El último incidente desencadenante se produjo en el año 1994, cuando cuatro placas de techo de 12 kilogramos cayeron en las gradas media hora antes de la entrada prevista del público. El 26 de marzo de 2000, el King Dome fue demolido. Todavía ostenta al récord mundial como la más grande estructura demolida. Su volumen fue de 19.821 millones de metros cúbicos. Para demolerlo, se necesitaron más de 35 kilómetros de cables detonantes y 2.131 kilogramos de explosivos. Por cierto, durante los 15 años posteriores a la demolición del King Dome, los residentes del condado de King seguían pagando las deudas de la construcción. Esto era el precio que había que pagar por un gran espectáculo. Demolición de estructuras industriales También se derriban las enormes estructuras industriales. Aunque pueden ser menos peligrosas que las explosiones en las zonas urbanas densas, también son muy impresionantes. Observen la demolición de las dos torres de refrigeración de 150 metros de altura en la central térmica de Brighton Point en los Estados Unidos. ¿Creemos que ahora podemos considerarlo una forma de arte? Y aquí una demolición del alto horno Amanda en la fundición de Kentucky. ¿Qué les parece? Construido hace unos 60 años, el horno dejó de funcionar en el año 2015 y fue desmantelado en el año 2022. El reactor adyacente también explotó al mismo tiempo. Es increíble verlo desde un dron. La demolición de parques eólicos también es un acontecimiento muy espectacular. El 1 de septiembre de 2022 se produjo la misma demolición en el parque eólico de Pomsen, Alemania. La estructura se derrumbó en el lugar exacto donde los ingenieros querían que se hiciera, como si estuvieran talando árboles. En su lugar se construirá un aerogenerador de alto rendimiento de última generación. El destino de Red Road El Complejo de Apartamentos de Gran Altura Red Road Flags en Glasgow se inauguró entre los años 1966 y 1968. Este complejo constaba de dos edificios rectangulares de 28 plantas y 79 metros de altura cada uno, y seis edificios cuadrados de 31 plantas y 89 metros de altura cada uno. Se construyeron para mejorar las condiciones de vida de los habitantes de Escocia. Tras la Segunda Guerra Mundial, había escasez de viviendas modernas y confortables, y en esta nueva urbanización albergaban a 4.700 personas. Cuando se inauguró, era el edificio más alto de Europa. Incluso a principios del siglo XXI, era una estructura especialmente visible y reconocible en la ciudad de Glasgow. No solo fue un lugar cotidiano, sino también cultural, como escenario de películas, libros y exposiciones fotográficas. En el año 2007, el famoso equilibrista Didier Pasquette intentó caminar por la cuerda floja entre los dos edificios de la Red Road Flags. Aunque, en aquella época, el clima desenfrenado de Glasgow lo impedía. Sin embargo, los días del complejo de apartamentos de gran altura en la arquitectura ha pasado, y el emblemático Red Road Flags se enfrentaba a la demolición. La demolición se llevó a cabo en tres fases. En el año 2012, uno de los edificios rectangulares fue bombardeado y demolido. Se tuvo mucho cuidado de que no resultaran dañados otros edificios situados a escasos metros. En el año 2013, la demolición con bomba de uno de los edificios tuvo un éxito similar. Sin embargo, la última fase fue la más espectacular. En el año 2015, las autoridades decidieron demoler seis edificios a la vez, y resultó fantástico. Aunque, si nos fijamos bien, nos daremos cuenta de que esta demolición no fue perfecta. Ya que, dos edificios quedaron en pie y tuvieron que ser demolidos con excavadoras. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Si les ha gustado este video, denle al me gusta. Por supuesto, no se pierdan el próximo video. Y si aún no están suscritos al canal, suscríbanse y denle clic a la campanita de notificaciones. Nos vemos pronto. Adiós. ¡Suscríbete al canal!